¿Qué tal, fruta, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. ¡Dani, bájate! ¡Adrián, la salte! ¡No, bájate! El día de... ¡Estaba bailando! No, así no, era primero yo soy frito. Ya ves, mía, lo que provocas. ¡Ya, yo soy mía! ¡Yo soy Dani! Digo, no, yo soy Erzy. ¡Uf! ¡Uf! ¡Una loba en el armario! ¡Tiene ganas de salir! ¡Y juntos somos! ¡El grito! ¡El grito! Hoy Dani y yo estaremos pasando este hobby de dos jugadores. Equipo, porque mía y Erzy ya se lo pasaron y nos están retando. Y además yo estoy haciendo el reto de no usar mouse. ¡Ay, sí, es cierto! No tiene mouse en Dani. Bueno, tiene, pero de laptop. Pero ustedes lo tienen que resolver, ¿eh? Sí, ustedes pelearon. No se los vamos a resolver. ¿Qué? Oye, ¿qué? Oye, oye, ¿qué pasó ahí, eh? ¡Acaparan! ¡Venga, venga! Este, ¿qué hacen aquí? No, no, ¿por qué se metieron? Ustedes ya pasaron estos niveles. No me dejen solo, que me da miedo. ¿No te da vergüenza con la mini Erzy ahí observando? Ah, cruza, Dave, por favor. Ahí está. ¡Vámonos a la tostada, Toma! Si te bajas de ahí, entonces... Ah, ok, a ver, mira, yo presiono aquí. ¿Tienes un botón allá? Sí. ¿Azul? Sí. ¿Ya? Ok. Pasa, pásale, pásale. Oh, si había botón. Me imagino que aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Así que pásale. Ok, ahora el amarillo. Vamos silenciosamente detrás de ellos. ¿Qué hacen aquí? ¿Me ponen nervioso? Los estamos juzgando. Me ponen nervioso, Dani. Tu mujer me está acosando, Dani. Haz algo. Es normal, a ella le gusta acosar. No es cierto. ¿Quién te dijo eso? Oye, ¿y de aquí a dónde vamos? Deja, busco el verde. No. A ver. Ay, gracias, pásale. No. Oigan, era o bien de parejas, de amigos, no de parejas. Tiene que haber un botón verde oculto, Dave. Sí, pero esta está allá arriba. ¿Arriba? Sí, esta está allá arriba. Mira, primero pasa. A ver. Y ahora espera el amarillo. Sube. Ajá. Y presiona el rojo para que yo pase. Ajá. Y ahora presiona el amarillo para que yo suba. Mmm. ¿Me paro aquí? Arriba de mí. Inteligentes. Ah. Oh. Bueno, ya lo pasamos. Así que. ¡Qué pros! ¡Viva el protetorcado! Bien. Recuerden que están en tutorial. ¡Ah! ¡Esto no era todo! ¡Esto no era todo! Ya iba a despedir el video. Están en el tutorial. No. Bueno. Y bueno, fruto, amigos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Seamos bien pros. Humillamos a las rosadas. Claro, claro que sí. Y a la rosada oscura y a la rosada clara. La rosada, sí. A ver. ¡Púchale! Puchado. Dice uno y dos. ¡Oh! ¡Tiene tiempo! Ah, es por tiempo. ¡Tú puedes, Dani! Y... Ah. Yo pongo la cabeza. ¡Casi metí! ¡Sube! Ajá. Entonces aquí. Ahora, Dani, vas a tener que ir hacia el botón rojo de allá. Ok. Cuando yo presione el amarillo. Así que... Una, dos, tres. ¡Corre! Corriendo. Y presiona el... 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 El amarillo rojo. Sí. ¡Uh! ¡Ay! Les pasó lo mismo. ¡Le dije que tenías que correr! ¡Ay! A ver. Presiónalo. Y corre. ¿Por qué quitaste el amarillo de...? ¡No lo quité! ¿O sí? Sí, yo lo... Yo vi, yo vi que sí. ¡Y ya lo regresaron! ¿Y ustedes qué hacen ahí paradas? Me ponen nervioso. Estamos observando. Bueno, nos estamos contando chismes. Muy bien, Dani. Ahora ve hacia el amarillo y presiónalo. Ok. Todo lo tengo que hacer yo en este equipo de... Ay, me caí. ¡Ay, se cayó! A ver, yo voy al rojo. ¿Sí? ¿Vas al rojo o qué? Sí, tú mantén presionado el amarillo. Lo mantengo presionado hasta que me digas. ¡Pero me lleva! ¡No! ¡Se cayó! Porque eres tan noob, Dani. Ok. Sí, claro. Ven, sube. Ya estaba distraído tratando de tirar a él. Listo, la tercera es la vencida, Dave. Ok. ¿Dices? Ok, cuando te diga, corres. Ya. Ya. ¡Corre, sí! ¡Corre! ¡Ah, voy! A ver. Ok, puedes cruzar. ¿Ustedes qué hacen aquí? Me ponen nervioso. Estamos chismeando. El aire es libre, yo no te toco. Ahora tú buscas uno verde. Ok. Pues aquí no hay uno verde. Hay una pared completamente cerrada. A ver. ¡Ah! ¡Oh! A ver, ¿otra vez? ¡Oh! A ver, ¿otra vez? ¿Otra vez? Creo que ahora tienes que pasar tú y yo tengo que hacer exactamente lo mismo contigo. ¡Oh! Ya. Pero me quedé encerrado. ¡Ah! Uno más. Otro más. Ya. ¡Uh! ¡Eh! ¡Facilísimo! Bueno, perdimos a las locas. Ok. ¿Qué? Voy al amarillo. ¡Ah! ¡Me empujaste! ¡Oye! ¡Me caí! ¡No! Pues no sé, ¿por qué no te pasas? Ahí está. Ahí está. Ok. Mira. No me voy a dejar empujar ahora. Una chica que está llorando así contra la pared. Ah, es normal. Son sensibles. Ahora sí. Ahora sí. Pásamelo, mía. Ah, sí. Perdón. A ver. Ya. Menos rápido. Más despacito. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que está muy... A ver, voy a cambiar el ángulo de la cámara. A ver si puedo... Está muy finito el brinco aquí. No. Ah, no inventes. Olvídalo. Me equivoqué de tecla. No, se murió. Qué triste. Nos regresa al inicio. Una hora después. Y tú te avientas el... El cien. El cien. ¡No! No puede ser. Está más fácil y se va en todo el vacío. Yo diría que evite los saltos. Dos horas después. Ahora sí. A ver, vuelvo a cambiar el ángulo. Ahí. Y... Ahí. Ahí está. ¡No, pero! ¡Ay, brinca! Gracias, Adriano. Tenías que dejarlo apretado. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Ah, bueno, pues. Pero déjalo aplastado. Ah, bueno. Porque esta cosa no tiene temporizado. Que yo sepa. Ok. Listo. Uy, me da miedo. ¿Me bajo? Eh... Todavía no. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Ahora regrésate a la parte Sian y espérate ahí. ¿Ya cruzó? No. ¿Ya brinco? No. Ahora sí. Ya cruza. Listo. Uh. Ahora no te caigas. O tus patotas. Ya. 20 minutos después. Hola, chicas. Ustedes ya pasaron esto. ¿Cómo se soluciona este acertijo? Ay, quién sabe. Es tan complicado. ¿Quién sabe? Muy bien, Dani. Regrésate ahora al Sian. ¿Al Sian? Ok. Se cayó. Se cayó. Cada que les ayudemos se tienen que quitar una prenda de... Bueno, espérate, no. ¿Cómo está? De... No, o sea, me gustaría como de quitarse el pelo y eso. ¿Qué clase de juego es este, perdón? Ok. Tres semanas después. No, me vas a dejar el cielo a mí. Pásate al amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué el Sian? No. ¡Sí! A ver, tú puedes, tú puedes. Vente fría. ¡Oh, rayos! ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! Lo estoy viendo sufrir. ¿Qué le pasa? ¡Mira si pudo! ¡Oh, sí triste! Ahora tiene que volver. Tienes que regresar. Quiero, no. Tú puedes, Dani. Listo. ¿Ves? No es tan difícil. ¡Bravo! ¿Ahora por aquí? Ahora por aquí. Me da un miedo cada vez que hace eso. ¿Y aquí qué? ¡Uy! ¡Ahora tienen que saltar! Ya. El laberinto, dice. Oh, tenemos una guía rosada. Hola, mía rosada. Hola, soy como la... ¿Cómo se llama? El conejito de Alicia de Paraíso. La adita de Link. Oye, mía, ¿cuál es tu color favorito? Navi. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque quiero saber cuál es tu color favorito. Pues es que no sabes, que no somos amigos y no sabes, ¿eh? O sea, sí sé, pero hay gente que no sabe cuál es tu color favorito. El morado clarito, morado pastel. Pues obvio, el café. ¿El café? El café. Ah, estábamos hablando de bebidas o de colores. Dani, yo encontré un botón azul. No sé para qué sirve. Ya lo crucé, ya lo crucé. Ah, bueno, entonces lo dejo de presión. Ahora uno... ¿Cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llamaba? No era... Magenta. Magenta. Color magenta, ok. A ver, ya presioné el botón con más gente. Listo. Listo, ahora no inventé eso. Esto es un laberinto. Pues sí. Hola. Ay, no, por acá no es entonces. Ay, mira, Dani, encontré un botón rojo. Presiónalo. ¿Estás en la puerta roja? Sí. Listo. Ahora ve al amarillo. Al amarillo pingüino. Pollito. Amarillo pollito. No, pingüino. Amarillo pingüino. Muy bien, Dani, ahora ven. Voy. Ah, estoy encerrado. ¿Hay un rojo por ahí? Sí. ¿Ahora amarillo? Sí. Listo. Ahora... ¡Uh! ¿Qué cosa? ¡Uh! Están haciendo una torre. ¡Uh! Hay que pasarla. A ver. Ah, no se puede. No se puede. Ah, bueno, ven acá. Ajá. Y aquí están los azules que tenemos que pasar para ir al siguiente. Ah, este debe ser por tiempo. Si hay dos, debe ser por tiempo. ¿Listo? Sí. Ya. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Dani, Dani! ¡Se me bajó el azúcar por un momento! Oye, Etsy, ¿cuál es tu color favorito? El rojo es mío. ¿Cuál es mi color favorito? Sí. ¿El negro? ¿Dónde están? El morado y el negro. Por igual. ¡Oh! Oye, Dani, ¿por qué estás rojo? Porque estoy que ardo. Bueno, entonces yo me voy a poner azul porque estoy que... Congelado pingüino. Sí. Me gusta el frío del pingüino. Y corremos. Corre, corre, vente, 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 vente. ¡Uh! Yo cruzo, yo cruzo. ¡Es que no viva! No sé qué pasa ahí, pero no les hagas caso. Nos quieren distraer, Dani. Tú, tú sigue. Ah, bueno. Hombre, hombre cauteloso. Hombre, eh... Bueno, espérame. Hombre, hombre, sí. Hombre, Dave. ¿Qué pasó? ¿Me brincas encima? Yo con gusto, pero primero presiona los botones de allá en prensa, por favor. No, tú tienes que pasar aquí, mira. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Es el rojo, John! No, sí, es cierto. Tienes que pasar. Sí, es verdad. Digo, ¿por qué se quedó quieto? Ay, no. A ver, voy a cambiar tantito el ángulo. Ahí, para poder ver el brinco. Listo. Voy a brincar. ¡Tú puedes! ¡Ahí te voy, Dave! Cuidado con el cabello. ¡Ahí te voy, Dave! Listo. Ah, pues a ver. Suavemente. Párate arriba de mí. Ok. Y salta hacia enfrente. ¿Te puedo pedir un favor? No. Ponte contra el muro. ¿Y ahora por qué? Es que es más fácil para mí brincar y así. ¡Contra el muro! Sí, señor policía. Eso. A ver. ¿Esto es un roleplay o qué? ¿Y qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? No, pues así. Es un roleplay, dice. Ahí vamos, ahí vamos. Salta. Ahora quédate quieto en el borde para que yo caiga arriba de ti. No quiero, no quiero. La, la, la. Ahora tú contra el muro. ¡Contra el muro ahí! ¡Sí, tú! ¡Contra el muro! ¡Ahí! Tu trayectoria de ahí va a ser más fácil si yo no estoy estorbando por el ángulo. ¡Que no! ¿Entiendes? ¡Sí! ¡Que ahora tú te pongas ahí contra el muro! Mira, imagina que vas en diagonal bajando. Bueno, yo me pongo. Ah, es cierto que yo se robó. ¡Uh! Hay que presionar ese... Sí. A ver, presiónalo. ¿Yo o tú? Tú. ¿Yo? Ok. No creo, pero bueno. ¿Y ahora? ¿Listo? Ah, no es cierto. Tienes que pararte tú abajo y yo arriba de ti. Sí, es cierto. ¡Uy! Ahora regresa y pasa por el rojo. Es por tiempo, es por tiempo. Espérate, Dey, espérate. Ya. Mira, ven, ya. Ven. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡No, se acabó el rojo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren de roja! Ah, porque yo me tengo que parar ahí, aquí. Y tú tienes que saltar encima de mí. También es por tiempo. ¡Ay, rayos! Les ayudamos con la respuesta mía. ¡Sí! ¡Te moviste! ¡No me moví! ¡Tú saltaste de más! ¡Eres un... ¡Maja! ¿Y qué crees que pasó con mi vecino? ¿Qué? 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 ¿Qué su... ¿Qué su mujer? Su mujer a cada rato... Bien desesperada con el chisme, ¿viste? A cada rato está... Ay, este... No, es que ya me voy, ya. Y se va... Se va a casa de su mamá, como... No sé cuántas semanas, y luego regresa. Y luego se va, y luego regresa. Y el vecino ahí, aguantándola. ¿Cómo ves? ¿Que se va a casar? No, que se le va... No, pero ¿qué crees? Que el otro día... El otro día que era... ¿Ustedes qué? ¿No estaban trabajando en equipo? ¡Estamos pasando el lobby! Ah, ah, aguantándola. ¡Ayuda el chisme! Pero es que está bueno el chisme. El vecino, pues siempre estaba su mujer así como de que iba y venía, iba y venía. Pero entonces, el 14 de febrero, que va Dani a la tienda... ¿Y qué crees? ¿Qué? La señora esta con la que estaba, pues ya se había ido otra vez en sus peleas esas que luego tienen. Pero ahora vio al vecino que estaba con otra en una moto. El 14 de febrero. No inventes, en serio. Y que dicen que supuestamente ahora le dijo que la mujer quería regresar y le dijo, ¿sabes qué? Ahora yo ya no quiero que regreses. Quédate quieto. Porque siempre se estaba yendo. Y ya tenía otra. ¿Entonces se aman mucho? Yo creo que sí porque un mes después volvió con la que estaba antes. Saludos especiales a nuestros frito amigos inmortales de las membresías VIP del canal. Gracias por su apoyo. Un abrazo a Juliana Caballero, a Mirinduches, a Xuxa y a Rose. Gracias por apoyar el canal. Dicho esto y habiendo escuchado el chisme que estaba bien bueno, continuemos con el video. Escúchale el verde. A ver. ¡Ay, perdón! ¡Ay, gracias! Están aquí para sabotearnos. Ya me di cuenta. ¡Ay, perdón! No, bueno, sí ya. No quiero nada, ¿eh? De verdad. Están celosas de nuestra habilidad. Sí, porque ellas seguramente se tardaron más. Necesitamos, o sea, ellos necesitan pasar el bloque, pero nosotras... A ver, yo paso. Yo paso con el bloque, púchale. Me voy a volver chango. ¡U, i, u, a, a! ¡Ah, no! Ahora sube, Dani. Subiendo. Te necesito aquí como hombre que probé. ¿Qué voy a probar? ¡Ah! ¡Qué probé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué probé! ¿A quién probaste? Ya no sirve el botón. Es que hay que poner el cubo arriba. ¿Y si te escuchas con chiflo? Ok. ¡No te vas a bajar! Ya no confío en él. Me bajé. Listo. ¿Y por qué aquí hay tres bloques? ¡Oh! Pues también hay tres botones de ahí. ¿Me estás diciendo que no sé contar? No, en este ya sí se spoiler el Dani. De seguro ya vio mi video, ¿verdad que sí, Dani? No. Necesitamos ayuda. Ah, hay que poner ese u otro también, ok. Ya saben cómo pasarlo. ¡Ah! Un poquito más difícil. ¡Esperas! Míralo, míralo, míralo. A ver, muévalo tú, a ver. A ver si es cierto que puede. Muévalo usted, a ver. A ver. Y aquí tenemos un espécimen muy extraño de la naturaleza que mueve cubos para pasar un puente. ¿Qué? ¿Qué? Ay, sería una pena si apachurrara uno de estos botones. Y sería una pena que expulsáramos a Ercy del tío un gritón. Estás expulsando a la fundadora. Pero... De esta parte sí. O sea, como Steve Jobs, ¿no? Espera, 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 espera. No puede ser. ¡Ah! Te dije. Y... ¿Quién movió y por qué? ¿Y por qué presionaron? Te dije que te esperara. No, manches, pero te moriste, todavía bien muerto. No, y vete, estoy hasta el principio del todo. Que te mueras, ni modo. Es más como un smoothie, ¿no? ¿Qué pasó, Dani? ¿Listo? Presiona el botón del medio. Presiona el botón del medio. Pero ya es más saludable. Y me quedo ahí. Sí, eso sí. Listo. Pero es que yo soy súper fan del café. O sea, el café. Ponemos este acá. Café, café. No entiendo de qué están hablando. Yo estoy concentrado viendo aquí al compadre Dani sufriendo con un cubo de dimensiones descomunales. Así grandotas como le gustan. ¿Alguien más le gusta el helado de Taro? Está bien rico. Ay, sí, el de Nutris. Chicos, pongan en los comentarios cuál es su helado favorito. Si también me gusta el helado que tú comentas, yo te voy a regalar un corazón en los comentarios. ¡Y un helado! ¿Qué sigue, Dani? Imaginario. Yo quiero saber de qué tan... Imaginario, sí. De emoji. ¿Aquí qué hay que hacer, Dani? ¿Los que son de botecito? Ah, ya sé. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ya se desapareció? Ah, no, aquí está. Mira, allá hay un botón verde. Ok. ¡Lo veo! Y, a ver, ahora resuélvelo. Pues creo que tenemos que pasar esa bola, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, Dave? La lava sube, la lava está subiendo. ¡Apúrate, Dave! ¿Qué? ¿Cuál lava? No hay lava. ¿No hay lava? Ah, es que... Es que... Dani ya sabe porque lo vio en mi video, así que resuélvelo tú, Frito. Ah, pero... Pero... También di que cuando estaba viendo el video lo resolvía más rápido que ustedes. ¡Cállate! No se nota. Es que así es más divertido. No te dejes, Dani, no te dejes. Que se vea, que se vea. Dos mil años más tarde. Ya llegaron. ¿Listo? Sí, ahora otro cubo. ¿Pero por qué, Dave? Porque así se hace este, Obi. Obviamente. A ver. ¡Tírate! Y ahora el otro. Ahora yo los voy a acomodar. Antes de que desaparezcan. Y si yo los desordeno, ¿qué pasa? Te mato. Pero primero despacio. Y luego me matas. Bueno, tíralo. Aquí enfrente. Amor a la mexicana. No sé qué pasa. Pero. ¿Sabes qué? Contra el muro, Dave. Es más fácil. Contra el muro. Faltan 15 segundos, dice. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Prepárate, Dave. 6, 5, 4, 3, 2, y... Se cayó la pelotita. Ah, nos estaban mintiendo con el tiempo. Nos estaban mintiendo con el tiempo. Ah, mira. Desgraciadísima. Contra el muro. Contra el muro siempre es mejor, Dave. Sin ayuda de esa. En el primer intento. Sí. Aleluya. Aleluya. Y solo nos tomó 56 minutos. No manches. A nosotros nos tomó media hora. Es que teníamos que estar esperándolas porque se quedaban atrás. Ay, sí. Ahora resulta. Y después de haberle dado placer a las chicas, porque claro, nosotros aquí estamos para complacerlas y que nos vean sufrir. Con su sufrimiento, sí. Porque las queremos mucho por eso, ¿verdad, Dani? Sí, muchísimo. Se busca reemplazo para Ercy. Y bueno, recuerden pasarse por los canales de mis amigos que van a estar aquí abajo en la descripción. Dejen de darse amor. Estamos haciendo la despedida. Nos vemos la próxima con más videos de Roblox en el canal. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!